Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En este caso vamos a desbloquear a Río Castle, que ya hemos llegado a la fecha y al episodio 3. Y vamos a ver, como siempre, qué nos pide para desbloquearla. Y vamos a ver si lo cumplimos o tenemos que cumplirlo. Aquí he estado recolectando cebollas para poder desafiarla. Y vamos a ver lo que nos pide para completar el episodio 3, que es el de desbloqueo. Ganar contra Sarserio de nivel 40, que ahora está en el mundo de duelos de Zexal. Y obtener una recompensa por finalización, ¿vale? Pues vamos a buscar a nuestro amigo Sarserio. Cambiamos de personaje, obviamente. Y seleccionamos aquí a Bronstone. Y vamos a ver si podemos ganar a Sarserio a nivel 40. Aquí está, duelo automático. Y si le ganamos, desbloquearemos a Río Castle. Con lo cual, estaría todo prácticamente acabado. Tiburón Martillo, que como puede cambiar su nivel, podría llegar a ser peligroso. Va a ser más fácil ganar al de nivel 40 que al de nivel 20. Hecho. Inventemos... A... El amigo. Bueno, no nos dan nada del evento. Las cebollas correspondientes. Ahí está. Ahora puedes usar a Río Castle y su deck. Has obtenido la habilidad de Río Castle a las 0. El monstruo insignia de Río. La bestia de hielo, Cephirón. Cero Fine, perdón. No está en su deck predeterminado. Puedes añadir a la bestia de hielo, Cero Fine. A su deck extra con la habilidad a las de 0 absoluto. Vamos a echar un vistazo a lo que trae el nuevo personaje que acabamos de desbloquear. Como habéis visto, llegando a nivel 3. A ver, a nivel 1, a las de 0 absoluto. Polvo de diamante. Caballero sirena. Bestia de hielo, Cero Fine. Bueno, tenemos minibox. Ahora veremos a ver. Pero su monstruo insignia no viene en caja. De momento, por lo menos la primera copia. Se puede sacar a nivel 10. A nivel 13, habilidad duplicar nivel. Se puede usar si tienes 3.000 o menos puntos de vida. Al mostrar una carta de monstruo de tu mano y seleccionar el monstruo en tu campo, el nivel del monstruo seleccionado pasará a ser igual al nivel del monstruo que hayas mostrado hasta el final del turno. Para sincronías y invocaciones X y Z. Otro polvo de diamantes. Otro caballero sirena. Otro bestia de hielo, Cero Fine. Gemelos unidos. Devuelve dos monstruos de agua de tipo pet de nivel 3 a 5, excepto fichas de tu campo a tu deck. Y juega un ala de la aurora y un halcón de la tormenta de nieve desde fuera de tu deck a tu campo. Este turno al invocar por X y Z a un monstruo de agua, cada uno varios monstruos jugados mediante esta habilidad de nivel de los monstruos, se pueden tratar como 5. Es decir, para invocar un monstruo de agua de nivel 5. A las de la aurora es 4 y al con tormenta de la nieve también. Es decir, no, Cero Fine es 4. Bueno, ya veremos, repite. Tercera copia, ¿no? No te dan la tercera copia de Cero Fine, te dan el cristal 0. Al número 94. Que este sí que pide 5 monstruos de nivel 5. Con lo cual, para jugarlo con la habilidad de... Gemelos unidos. ¿Te dan la tercera copia de Cero Fine o no? No, solo te dan 2. Y luego te dan 2 copias de Cristal 0. Vamos a ver qué viene en la minibox que han sacado. Porque como dije, iba a venir caja. Efectivamente ha salido... Pero no, Cross Dimension. No, Cross Dimension ya estaba. No era una cosa. Dragon Rebellion. O es la Selección Box. Ahí, Selección Box 4. Pero bueno, el dragón cifrado ya lo tenemos. Aquí están las cartas. Nueva Selección Box. Celebración del campeonato. Se van a actualizar las cartas prohibidas ilimitadas. Y ha llegado la Selección Box mini volumen 4. Es lo que tenemos de momento. Tendrá que llegar una caja. Una minibox próximamente para posiblemente fortalecer el deck de Río. Bueno, ya hemos desbloqueado a Río Castle. Vamos a ver si podemos completar también el episodio 4. Selecionamos aquí a Bronstomb. Y hemos echado un vistazo a lo que trae. Vamos a echarle un vistazo al deck. Pero vamos, no creo que traiga nada. Vamos a echarle un vistazo a su deck. Pero vamos, como digo, no trae nada y traerá la habilidad. Posiblemente, efectivamente. Bueno. Curiosamente, te trae una sirena orca, un halcón de la tormenta de nieve y un pájaro sigiloso. Curiosamente. Y evidentemente harás de cero absoluto. Vale, puedes hacerlo más o menos si consigues mantener. Bueno, trae algo interesante, no mucho. Y me imagino que ahora que la tenemos desbloqueada habrá que hacer misiones. Para sacar alguna gema. Efectivamente. Pues vamos a hacer las misiones de Río Castle. Y ver si podemos desbloquear el episodio 4. Un episodio completado. No, no podemos hacer el episodio 4. Así que vamos a hacer un deck. Con monstruos de tipo agua. Y de momento la habilidad de Zero Fine. En este caso. Para... Hacer la invocación. No sé si mide monstruos específicos o monstruos de nivel 4. Más que nada por filtrar. Vale. Bestia... Dos monstruos de bestia alada. Necesitamos... Bestia alada es nivel 4. Bien. Vamos a filtrar. Primero porque quiero filtrar bestia alada. En el deck extra. A ver si tenemos alguna invocación. X y Z de bestia alada. Son todos sincronías. Y la mayoría. Por no decir. Casi todas son alas negras. A excepción de las dos. Fusiones. Vale. Vamos a filtrar. Bestias alada. Nivel 4. Una. Una vez por turno. No vamos a usar por péndulo. Evidentemente. Esto es bestia alada. Con lo cual. Ah. La sirena orca. Sí. Pero fuera. Y esta también es fuera. Vamos a quitar todo. Y vamos a hacer un deck con bestias aladas. Y luego sin cross. Perdón. Sin cross. Invocaciones X y Z genéricas. De nivel 4. Vale. Bien. Vamos a ello. Tres. De estas. Dos de las otras. Bien. Bien. Vamos a cambiar el ataque. Porque por defensa no me están dando. Grifo fantasma. Y reinar. Pilla mismamente. Esta que tiene. Y esta. También 1900. Vale. La carta se pone con la habilidad. Y ahora vamos a. Pared. Controlador. Y lo básico de. Vamos a quitar el filtro. Obviamente. La pared. El torbellino y los dos controladores. Y con eso tenemos. Un deck. Más. O menos. Estable. Para. Lo que nos pide. Vale. Un controlador. Dos controladores. Por eso lo podemos poner. Dos. Y ahora. Eliminamos filtro. Eliminamos el filtro del texto. Y ahora. Así que vamos a filtrar. Por rango nivel cuatro. Especiales. En el deck extra. Y que requieran monstruos. En este caso. Que sean de nivel cuatro. Va a ser posible. Dos monstruos de nivel cuatro. Específicamente. Monstruos de nivel cuatro. Este le voy a poner. Por si acaso. Aunque pida tres. Nuestras amigas. Las arañas. Dos monstruos de tipo guerrero. Tres monstruos. Dos monstruos. Fujin. Dos monstruos. Luf. Este pie. Dos monstruos de nivel cuatro. Vale. Y dos monstruos de nivel cuatro. Pues lo guardamos. Y ya tenemos un deck. Más o menos consistente. Para sacar. El reto de las gemas con río. Ya vimos los decks de farmeo. En el vídeo anterior. Y curiosamente. No hace falta sacar las cartas. Porque te las da. Ah no. Son distintas. Perdón. Me he equivocado. Así que hay que sacar. Te dan cera. Cristal cero de armadura completa. Me he ido yo. Con lo que te da. Aquí. Que es el número. 94 cristal cero. Pero vamos. Son similares. Vale. Vamos. A ello. Hay que invocar. Hay que ganar. Y hay que. A ver. Me imagino. No lo he leído. Pero. Hay que invocar. Tres veces al monstruo. Hay que hacer daño. De penetración. Con él. Ganando el duelo. Y será eso. Invocar tres veces. Poco más. Bien. Vale. Colocamos. Esto en defensa. Luego invocamos. Cualquiera de los monstruos. Y ya hacemos. La invocación. O no. Bueno. Sí. Me ha quitado. Ha destruido la pared. Genial para mí. Torbellino. Mismamente. Invocación especial. Aquí está. Aquí está. Bestia de hielo. Zero fine. Hacemos. La invocación. X y Z. Ahí está. Ahí está. Puedo ganar 300. Pero le quitaría mil. Así que no me interesa. Lo más mínimo. No. Vale. Voy a atacar con. Este. Y luego hago. El daño directo con. Zero fine. Y habremos hecho. Dos de los adjetivos. Que pide para sacar las gemas. Invocar a zero fine una vez. Y acabar. El duelo con ella. Vamos subiendo. Un poco el nivel. A río castles. Hagamos. Más cebollas. Y ya la tenemos. Para farmear. Vale. Ahora. Ahora ha aparecido shark. Ahora iremos. Efectivamente. Hemos invocado. Una vez a zero fine. Y hemos acabado con los puntos. Y como dije. Hay que invocarla. Tres veces. Bueno. La aplicación falla. Para variar. Porque como digo. Hay que invocar. Tres veces a. Zero fine. Así que vamos. Hacerlo manualmente. Porque automáticamente. Seguramente. No invocaría. Al monstruo. Y a ver hasta que nivel. Podemos llevar. Al nuevo personaje. Que acabamos de desbloquear. Y quiero ver si. Podemos usar su deck. Para ver si lo podemos montar. En algún momento. No estamos jugando con arpías. Vamos a ver el efecto. Zerofine. Del tirón. De fácil. Habéis visto. Como montamos. El deck rápidamente. Para sacar. Tres veces. A zero fine. Y sacar esas gemas. Que bueno. Son 40 gemas. Si quiero continuar. Y vamos a atacar. Me acaba de comer. Una máscara de brutalidad. Da igual. Porque te vas a quedar. En cero. No tengo invocación especial. Pero bueno. He invocado a cero fine. Que es lo que cuenta. Así que. Pasa defensa. Coloca monstruos. Pero bueno. Este duelo. Está ya ganado. Porque pasamos. Cualquiera de los dos monstruos. Que tiene ataque. Los que se han quedado. Con cero de ataque. Le atacamos. Con el grifo. Y se acabó. Llegamos a por el tercer. Y último. Intento de invocación. Zero fine. Muchas gracias. A Cesar Bike. Uno. Por seguir el canal. Y bienvenido al directo. No quiero eliminar. Investigaciones de duelo. Hoy como digo. Habremos hecho las. Misión de invocarlo dos veces. Efectivamente. Y vamos a por las. Diez quemas. Que nos quedan. Por invocar una tercera. Y última vez. A cero fine. Dos turnos. Vamos a necesitar. Parecitor vellino de Etaqua. Por lo que pueda pasar. Espérate. Esta es la de los. No. Esta es la de los psíquicos. No sé que es peor. Si la de los monstruos psíquicos. O la de. O el del mago del tiempo. Da igual. Básicamente. Pues. Es un turno más. Lo que nos. Tiene. El no invocar a cero fine. Pero bueno. De hecho. Casi me compensaba. Que hubiera estado. Boca arriba del monstruo. En vez de haberlo devuelto. Sinceramente. De hecho. Cero fine. Se potencia. Cuanto más. Monstruos haya. Boca arriba. O más cartas. Porque. Eh. Se. En este caso. Se potencia. Cada vez que hay. Monstruos. Boca arriba. Pero bueno. Hemos invocado ya. A. Zero fine. Tres veces. Nos vamos a llevar. La. Victoria. Y. Cortamos. El duelo. Acabamos. Ganando. Unas cuantas. Cebollas extra. Y vamos. A ver. Si en el. Este de evento. Podemos usar. El deck. Aquí de nuestra amiga. Por si acaso. Evidentemente. Contra ella va a ser que no. Pero vamos a ver. Si contrasar. Nos da la opción. De ahora que tenemos. A río castel. Usar el deck. Predeterminado. Por si acaso. Lo quisiéramos formar. Para duelos igualados. Que. Por lo que leí. Decía que sí. Pero no lo sé. Así que veremos. A ver. Bueno. Acabamos. Acabamos con. Esta río. De nivel 40. Con lo cual. Fácil. Vale. Nos ha dado la tercera copia. De la lancera. Crystal. Tal 0 de armadura completa. Ya no la tenemos que farmear por nivel. Aunque nos va a dar una cuarta copia. Y lo que quiero comprobar. Es si yo lucho contra. Este. No. No nos da la opción. Voy a revisar. De todas maneras. La opción. Porque supuestamente. En el. Evento. Ponía que podías usar. El deck. Predeterminado. Vamos a leerlo bien. Y le echamos. Un vistazo rápido. En cuanto acabemos. Este duelo con Shari. Nos llevemos. Unos puntitos. De evento. Obviamente. Las cebollas correspondientes. Ahí está. Y como digo. Voy a revisarlo. Completa el episodio 3. Que lo acabamos de hacer. Lucha en el mundo de duelos. Usa las cebollas. En el portal. Además. El personaje. También aparecerá. Desbloquea nuevos episodios. Al acumular cebollas. Y puntos de evento. Puedes obtener. Cartas. Y puntos de evento. Luchando contra los personajes. Del evento. Vale. Esto. Lo de siempre. Río helada. Cuando completes el episodio 4. Y tu medidor de congelación. Alcance el 100%. Río helada. Empezará a aparecer en el mundo de duelos. Para los duelos. Contra. Río helada. Puedes usar el deck. De evento. De reginal castle. Vale. Pero no es el suyo. Es el de. El hermano. Es que yo leí lo del deck de evento. Pero. Me lié ahí. Era. Río helada. Y puedes usar el deck de reginal castle. Con lo cual. Puedes formarte. Un deck. Con reginal castle. También conocido como shark. Para. Duelos igualados. Si te gusta. Dicho. En este caso. Personaje. Y dicho deck. Vale. Y aquí. Si queréis ver. Más. De la hermana melliza. De sharr. Vale. Pues. Vamos a dejar. El vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis saber si os ha gustado. A ver. 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 También podéis suscribiros al canal. Dejarme. Preguntar dudas. Opiniones. Sugerencias. En la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Yu-Gi-Oh Duolins. En otros vídeos en el canal de YouTube. O en los proyectos en Twitch. Adiós.